¿Si en tu puesto de trabajo notaras irregularidades, las denunciarías, incluso si el costo fuera muy alto? Hoy vamos a hablar del caso de Karen Silkwood. Karen Gail Silkwood nació en febrero de 1946 en Longview, una ciudad del condado de Gregg en Texas a 195 kilómetros de la ciudad de Dallas. Tuvo una infancia tranquila. Asistió a la universidad por un año antes de casarse con un trabajador petrolero con quien tuvo tres hijos, de quien luego se terminó separando. A principios de los años 70, Karen empezó a trabajar en Crescent, Oklahoma, como técnica en metalografía, en una planta de preparación de combustible nuclear propiedad de la compañía Kurt McGee. La paga no era mucha, pero era un trabajo que a Karen le interesaba. Ella había sido muy buena estudiante en ciencias, siendo incluso la única mujer que estudiaba química durante su época de colegio secundario. Entre sus tareas estaba el pulido de las barras de combustible que fabricaban. Estas barras contenían plutonio radioactivo y eran utilizadas en reactores nucleares. Se afilió el sindicato de empleados atómicos, la Atomic Workers Union. Tiempo después, Karen, en el verano de 1974, empezó a prestar atención a las medidas que tomaba la empresa relacionadas con la salud y seguridad de los empleados, y empezó a ver que había muchas irregularidades. Desde mal almacenaje de los residuos nucleares, hasta la misma exposición de los trabajadores a sustancias radioactivas. Por estos motivos, la compañía Kurt McGee fue demandada por cargos como contaminación del medio ambiente y por la falta de seguridad de sus trabajadores. En 1974, Karen entregó a la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos un listado detallado de todas las fallas a las normas de seguridad que se registraban en la empresa. También se denunciaba la nula o poca capacitación de los empleados. Más denuncias sobre la empresa era que falsificaban datos sobre las inspecciones que se le habían realizado. Se descubrió pruebas de derrame y fugas y también fabricación de barras de combustibles defectuosas. Ella misma declaró que había estado expuesta varias veces a la radiación en situaciones que nunca pudieron ser explicadas. Se comprobó que los guantes que utilizaba Karen en el trabajo habían sido contaminados por plutonio sin encontrarse la manera en que esto había pasado. Analizando la casa de Karen, también se constató que había altos niveles de radiación en el dormitorio, baño y cocina. Tampoco sin saberse cómo es que tal contaminación había sido posible. Pero por sobre todas estas cosas, resaltaba que una gran cantidad de plutonio había desaparecido de la planta. ¿Cómo podía justificarse la empresa frente a estas denuncias? Fácil, intentar desacreditarlas atacando a la persona que las hacía. Se llevó a decir que la misma Karen se había contaminado a ella misma para poder perjudicar a la compañía. Karen estaba de novia con Drew Stephens. El 13 de noviembre, Karen se iba a encontrar con él con un representante nacional del sindicato y con un reportero del New York Times en la ciudad de Oklahoma. Mientras Karen viajaba rumbo al sur por las 74 a esa reunión, un sospechoso accidente de auto terminó con su vida. Se creía que llevaba documentos muy importantes que validaban las acusaciones por falsificación de los controles de calidad que hacía la empresa sobre las barras nucleares que producía. Karen había anunciado tener documentación para presentar y lograr dar mayor fuerza a su denuncia en el juicio contra la empresa. Incluso la gente que la vio partir ese mismo 13 de noviembre desde un café donde había una reunión del sindicato al encuentro con su novio, la vieron llevar una carpeta y un paquete con documentos, los cuales nunca fueron hallados en el lugar del accidente. Si bien mucha gente pensaba que el accidente pudo haber sido causado ya que Karen era una molestia, la investigación dio como resultado que la razón del siniestro había sido porque Karen supuestamente se había dormido al volante. Se fundamentó esta teoría con que Karen tomaba una medicación que daba somnolencia. Esta investigación no convenció. Investigadores contratados por parte del sindicato y la familia dieron la teoría de haber sido causado el accidente. Fundamentaban esto con un golpe que se veía en la parte trasera del auto de Karen, que podría haber sido para hacerla perder el control. También resaltaban que Karen habría hecho un movimiento para atenuar el golpe, lo que obviamente una persona dormida no haría. También en el camino se veían marcas de deslizamiento por haber apretado los frenos, otra cosa que la gente dormida no haría. La extraña muerte de Karen se dio a conocer en los medios y causó un gran impacto. Su muerte no cayó su reclamo, sino que hizo todo lo contrario. La opinión pública tomó atención a los peligros que la energía nuclear podía causar y los problemas que las empresas podían producir al no respetar las normativas. Frente a tanta presión y las irregularidades demostradas, en el año 1975, la planta donde Karen trabajaba cerró definitivamente. En el año 1983 se hizo la película basada en la vida de Karen, con el título The Silkwood. Fue protagonizada por Meryl Streep, con Kurt Russell y Cher. La película recibió muy buenas críticas y fue nominada para cinco premios de la academia. El accidente donde Karen perdió la vida fue cerrado así oficialmente, como un accidente. Pero durante años, los familiares estuvieron en un juicio aparte con la empresa Kurt McGee porque le exigían que se hagan responsable sobre la contaminación de plutonio que Karen había sufrido. Recién en el año 1986, los familiares llegaron a un acuerdo con la empresa de recibir un pago de 1.380.000 dólares. Eso sí, a cambio, la empresa no reconocía ninguna culpabilidad sobre el hecho. Y eso es todo por el video de hoy. Si el video te gustó, dale like y seguime en Facebook. ¡Suscríbete al canal!